Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Seguimos con el módulo de cómo hacer tu propio proyecto en fotografía callejera y en este vídeo vamos a hablar de las secuencias. Quedé claro que cuando hablo de secuencia fotográfica no me refiero a disparar en ráfaga y sosteniendo la cámara fotográfica en un trípode, haciendo 15 fotografías a un skater en la calle y poniendo esas 15 fotografías en la misma imagen. Eso sí, puedes hacer diferentes fotografías a un skater en tu barrio o ciudad y luego combinarlas para que el espectador vea lo que quieres contar, lo que quieres comunicar con esa secuencia fotográfica. Hacer una secuencia fotográfica es el haberte dado cuenta de lo que va a pasar después de haber fotografiado una escena. El haberte dado cuenta de que algo iba a pasar después de haber fotografiado una escena te va a hacer muchísimo más creativo y te va a hacer muchísimo más paciente para encontrar historias y que el espectador se quede mirando un rato en el storytelling de lo que quieres comunicar. Pero ¿dónde y cómo localizar estas escenas que nos den lugar a una secuencia fotográfica? A mí normalmente me vienen las ideas de las secuencias fotográficas cuando estoy en un sitio acotado por algo. Véase un parque infantil, un parque de skaters, un campo de fútbol, la playa es un sitio estupendísimo para hacer cualquier tipo de fotografía e incluso las secuencias fotográficas. Total, me refiero a un sitio pequeño en el que haya movimiento. Tendríamos que localizar al sujeto principal. Ese sujeto principal es el que normalmente está haciendo algún tipo de movimiento, algún tipo de gesto, algún tipo de trabajo. Y a su alrededor hay otro tipo de movimiento, como puede ser miramiento hacia él o cualquier otro tipo de movimiento. Te voy a mostrar otra vez esta secuencia de este skater en la cual está aquí el chaval patinando con su patinete mientras un señor trajeado le está mirando. En la segunda fotografía vemos como este skater hace una filigrana y el señor como que presta muchísima más atención inclinando la cabeza para ver qué altura está cogiendo con el patinete. En la tercera fotografía vemos como el chico pierde el control del patinete yéndose para un lado y su skate hacia otro mientras el señor sonríe. Y en la cuarta fotografía vemos como el señor trajeado y el chico del skate se saludan. Aquí localicé al sujeto principal que fue el skater, que tenía movimiento. Luego había otra persona que tenía también otro tipo de movimiento, como en este caso miramientos hacia él. Y un final que es el que hace que tenga sentido este storytelling. O como la playa, que te he comentado que es un sitio estupendísimo para hacer cualquier tipo de fotografía. Esta secuencia la he llamado poco sentido del oleaje. Aquí ya había reconocido al sujeto que iba a pertenecer a mi secuencia fotográfica y sabía realmente lo que iba a pasar después. Este chico tenía muy poco sentido del oleaje. Aquí vemos en la primera fotografía como espera al agua de cuclillas mientras me mira a mí. En la segunda fotografía como se acerca al agua y como está contento de tocarla. Y en la tercera fotografía como se empapa por su poco sentido del oleaje. Cuando alguien está haciendo algún gesto también es un muy buen momento para fotografiar y para ser paciente y esperar para ver qué tipo de gestos van a hacer después. Porque seguramente después de gesticular cada uno vaya a lo suyo y eso te puede dar una muy buena secuencia. Miran esta fotografía como todos están señalando al mismo sitio y como al cabo de dos segundos cada uno está señalando a otro lado. Hemos detectado una escena y nos hemos adelantado a esta misma escena para conseguir esta secuencia fotográfica. También podemos conseguir secuencias fotográficas confundiendo al espectador encuadrando al sujeto principal que queramos fotografiar a uno y otro lado del encuadre. Me explico si es un sitio transitado por gente y ya ha detectado al sujeto principal como en este caso yo aquí a la señora que tengo a la derecha medio tumbada sentada. Y veo que tiene gente tanto a un lado como a otro pues entonces le hago una fotografía metiendo en el encuadre a gente a un lado suyo. En la segunda fotografía cambio de plano para que no sea igual que la primera. Y en la tercera fotografía es cuando evito a las personas que tenía a su lado y poner a otra que en este caso era la persona que estaba con esta señora. Y el conjunto de estas tres fotografías hace pensar al espectador. O como en esta secuencia fotográfica que se llama behind the scenes, detrás de las escenas, en la cual fotografío a un señor orinando. Y en la segunda fotografía muevo hacia un lado mi cámara haciendo que participe esta bella señorita también en la secuencia fotográfica. O también te puedes mover tú y cambiar de ángulo tu fotografía. Como te he dicho antes lo principal es el saber que el sujeto principal que has localizado tiene algún gesto, algún movimiento pero él o ella no se van a mover de ese sitio. En este caso vi a esta señora que estaba limpiando el escaparate de una tienda y otras muchachas más jóvenes muy cerca de ella. Vi que las muchachas tampoco se movían del lado de la señora que estaba limpiando. Y cambio de ángulo y consigo esta toma fotográfica. La señora sigue limpiando el escaparate y estas muchachas están mirando la tienda. La tercera fotografía que conseguí, bueno la tercera fotografía que he puesto en esta secuencia porque esta sería la primera que hice seguramente. Pero la he puesto la tercera de la secuencia. Vemos como la señora ya no está limpiando y las chicas ya no están prestando atención a lo que parecía que estaban prestando atención. Que era justamente a la señora que estaba limpiando. Y la cuarta fotografía que he puesto en esta secuencia fotográfica, no me acuerdo ahora mismo en qué orden hice esta fotografía, fue que las chicas pasan de lo lindo de la señora que estaba limpiando y la señora busca un cómplice que en este caso es el fotógrafo. Tú también puedes hacer tus secuencias fotográficas. Localiza el sujeto principal. Ya sabes que debe ser en un sitio donde el sujeto principal tenga movimiento y sepas tú que no se va a mover mucho del sitio. Una vez localizado al sujeto principal, localiza a alguien o algo que te dé una acción para darle sentido a esa escena. Se paciente, dispara desde ángulos distintos si fuera posible e intenta contar una historia con más de una fotografía. ¿Cuántas fotografías ha de tener una secuencia? No he visto secuencias de más de seis fotografías. Eso no quiere decir que esté mal el tener más de seis fotografías. Pero ya sabes que para hacer una secuencia por lo menos tiene que haber dos fotografías. Te dejo las mismas secuencias aquí ahora con un poquito de música para que las veas. Y te invito a que consigas tu propia secuencia fotográfica. Te va a hacer muchísimo más creativo y va a gustar muchísimo más al espectador. Vamos a ir más allá. Vamos a intentar contar historias con más de una fotografía. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!